Inauguran la autopista La Marquesa Toluca para mejorar la conectividad. Una mejor conectividad a dos importantes zonas metropolitanas del país. A la primera que es la zona conurbada de la Ciudad de México y metropolitana de la Ciudad de México y la quinta zona metropolitana más grande del país que es la del Valle de Toluca. Dos grandes zonas metropolitanas conectadas hoy. El presidente de México aseguró que van en buen ritmo para cumplir con las metas de construcción y reconstrucción de nuevas vías. Es de celebrar el que estemos cumpliendo en el gobierno con la meta que nos trazamos, con varios de los proyectos. He señalado en más de un evento, son 52 autopistas que nos hemos fijado como meta a concluir. A la fecha 26 ya se han entregado, que tiene una longitud del orden de 1.600 kilómetros. Dentro de las carreteras federales que hemos modernizado, que se han ampliado, que eran anteriormente de 7 metros de ancho, hoy ya de 12 metros muchas de ellas, estas 87, perdónenme, esas 80 carreteras federales, 57 están concluidas. El trabajo en conjunto ha sido fundamental para arreglar mejor conectividad y con esto, ser más competitivos. Implica un esfuerzo, implica tener visión de lo que se quiere construir, de un plan maestro para lograr una mejor conectividad de las distintas regiones de nuestro país, para elevar nuestra competitividad, porque para que México pueda seguir atrayendo mayores inversiones que generen empleos, pues evidentemente tenemos que ser un país competitivo bien comunicado. Las empresas que se instalan, si no encuentran una buena infraestructura de comunicaciones, no solo carretera, sino ferroviaria y en puertos, pues difícilmente van a invertir. El gobierno federal aseguró que buscará continuar con el crecimiento de México con mejores escenarios para la realización de los mexicanos.